Antes de comenzar con el video, pues, wey, no, ya, en serio, si ven el aviso sobre el canal, prácticamente estamos a punto de llegar a los 4400 suscriptores, entonces, si ven el contenido, suscríbanse, porque llegamos a la cantidad, y vamos a ver a 10 personas, si se me pasa ya ni por toques, es a Austin, a Ligo Herrera, a Ligo Herrera, a Ligo Herrera, a Yasmin, a Ligo Herrera, a Ligo Herrera, a Ligo Herrera, a Ligo Herrera, a Yasmin, a Ligo Herrera, a Sopía, a María Luna, a Aitamira, a Apsayani, a Avin, y a Rubén, entonces, nos vemos en el otro video, wey Francis. Te lo repito. Es un crimen serio piratear canales de televisión, acordando a leyes de derechos de autor, para más información a .tvn.cl, apaga tu tele. La Plantares de la Liga. ¡Gracias! ¡Gracias!